Sí, ya estamos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar con el segundo día, el tercer día de este bootcamp y estamos particularmente emocionados porque tenemos aquí a Roberto Esteves que nos va a enseñar cómo utilizar y desutilizar ChatGPT y nos va a hablar también sobre el API de Twitter. Entonces, bienvenido, Roberto, y cuéntanos. Hola, María, ¿cómo estás? Gracias. Chévere, la verdad que casi, casi que entro por la ventana porque no querían que dé una charla hoy día. Yo dije, no, seis y media de la tarde sí puedo dar la charla. Insistí, insistí, hasta que por fin lo logré convencer a Ernesto que no se ve, no ha activado su pantalla y me dejó dar una charla hoy día. Y ojo que la mía está programada como desde antes de que nazca el jacatón. Yo ya sabía que iba a una charla hoy, pero me querían bajar de la camioneta y no me dejé, ya estoy aquí, no me dejé bajar de la camioneta. El que persevera alcanza. Solamente como antecedente para que vean las ganas que tenía de dar la sesión el día de hoy. Me compré audífonos nuevos, tengo mi micrófono nuevo. O sea, yo dije, tengo que ir bien preparado, tengo que ir bien preparado. No es cualquier cosa. Fondito de pantalla, todo bonito. Claro, y no tengo el fondo de pantalla porque ya se me perdió el que yo tenía, que era más bacán, así que puse este lo más bueno ahí, normalito. Pero bueno, tú dime si ya comenzamos y le damos. Sí, es todo tuyo. Listo, bueno, muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Así como dijo María, vamos a darle una vueltita al API de Twitter y vamos a darle una vueltita al API de OpenAI para generar contenido. ¿Cómo hacemos para generar contenido en una plataforma y lanzarla en otra? Ese es como el fin de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para llegar a eso, voy a compartir la pantallita un segundo. Para llegar a eso, hay unas láminas que tengo que dar. Hay unas láminas que tengo que recorrer rapidito antes de llegar a la carne del asunto, que es el código que vamos a poder utilizar. Les voy a compartir luego el código para que luego puedan utilizarlo el día sábado. Espero también darme una vueltita el día sábado. No te he dado mis datos para que lo graben en Telconnet. Ojalá me den pasar, tengo que pasar mis datos. Si no, me quedo puerta afuera. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de OpenAI y Twitter. Y lo primero que les quiero contar, que todo esto de inteligencia artificial y machine learning tuvo un boom. O sea, empezó a hablarse un montón. Miren, por aquí se empezó a hablar un montón. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el número de publicaciones relacionadas, el número de papers relacionados a inteligencia artificial y a machine learning que se publican en una plataforma donde los investigadores empiezan a poner sus investigaciones. El número de papers tuvo un salto exponencial alrededor del 2016, puede ser, 2015 aproximadamente. Y esto se debe a que los costos para poder entrenar estos modelos de inteligencia artificial se redujeron un montón. En momentos que es accesible para que podamos entrenar un montón de información, grandes volúmenes de datos, y muy rápido y a un costo muy pequeño, empezó este boom, este despertar de todo esto que eran los modelos de machine learning e inteligencia artificial. Y comercialmente, al menos desde mi perspectiva, cuando salió GitHub Copilot, ya el crowd, el pueblo, por así decirlo, ya empezó a ver los beneficios que podía traer la inteligencia artificial. ¿Y qué es esto de GitHub Copilot? A ver, GitHub, voy a suponer que el 99,99% de las personas que estamos viendo esta sesión sabemos que es GitHub, voy a asumir eso por un momento. Y para ese 0,1% que no sabe, GitHub es una plataforma donde los desarrolladores principalmente dejan código para poder controlar quién hace qué. Palabras más, palabras menos. Entonces, esta plataforma tiene millones de líneas de código, y lo que dijo, ok, voy a coger esos millones de líneas de código y voy a entrenar una inteligencia artificial de tal manera de que si tú le pides algo, si tú le pides algo en un lenguaje muy natural, como en una conversación, esta inteligencia artificial te va a devolver el código. Entonces, para mí, este boom de inteligencia artificial empezó cuando ya pudimos ver aplicaciones muy prácticas, como esta GitHub Copilot, para un desarrollador decirle, escribe una función que me calcule la diferencia entre dos fechas, enter, y lo escribe en el lenguaje de programación que tú desees. Entonces, para mí, ese es como que el primer atisbo de que algo se venía. Después de GitHub Copilot, salió algo que se llama DAL2, y empezamos a hablar de que podemos generar imágenes a partir de un ROM, a partir de un texto. Entonces, salió, salió y inundó redes, esta noticia fantástica de que a partir de un texto podemos generar imágenes. Y salió DAL2, y empezamos a jugar con eso, ¿no? Un teddy bear en la luna, corriendo una carrera de cometas a la luz del sol, y se empezaron a generar imágenes súper locas. Todavía no entendíamos bien qué estaba pasando, pero se olía que algo se venía. Todavía no sabíamos bien qué estaba pasando, pero entendíamos que algo estaba pasando. Y miren esto del internet oficial, ¿no? Hice un ejercicio y le dije, a ver, ¿cómo se ve un científico loco tratando de conquistar al mundo? Y lo que tienen en pantalla, lo que me arroja, y miren qué interesante, ¿no? Barba y lentes. Para el internet artificial, los científicos locos que tratan de conquistar al mundo tienen barba y lentes. Así que... Y son hombres. Y son hombres. O sea, hay un sesgo espectacular. Así que María, tenme cuidado. Tengo todas las características de científico loco. Tengo barba, tengo lentes, y soy hombre. Así que... Confirmo. La inteligencia artificial me puede catalogar en algún momento. Ponlo por allá porque es el prototipo de científico loco. Entonces, miren, miren lo que se venía, lo que ya estaba sucediendo. Podíamos generar imágenes a partir de un texto. O sea, algo que parecía solo en las películas. ¿Y qué vino a revolucionar esto? Pero ya... Ya en proporciones estratosféricas. Me parece que fue en noviembre del año pasado cuando se anunció el lanzamiento de ChatGPT. Ya me parece que fue en noviembre el lanzamiento de esto. Y... Cuando hablamos de innovación, hay algunos tipos de innovación. Está la innovación incremental, que es que le da una cosita adicional, algo que ya existe. y hay algo que se llama innovación disruptiva. Y la innovación disruptiva cambia el comportamiento de una sociedad. Por ejemplo, cuando cambiamos de las carretas tiradas por caballos a carros. ¿Ya? Hay innovaciones que cambian el comportamiento de una sociedad. Y cuando salió y se anunció a través de la empresa OpenAI que tienen algo que se llama ChatGPT, que es una inteligencia artificial generativa que estaba generando contenido, generando información accesible y fácil de usar. Accesible y fácil de usar. Y se masificó. Estamos ante un cambio en la sociedad. ¿Y qué ha pasado de noviembre acá? Se han creado un montón de herramientas y hay algunas personas que su trabajo es estar generando lo que se llaman prompts en ChatGPT para generar información. Entonces, cuando salió esta herramienta, por eso que al final del día todas son herramientas, ahí para mí hubo una innovación disruptiva. Y piénsenlo un momento y tal vez compartan en el chat si es que está habilitado, si es que perciben como yo de que al momento de este lanzamiento hubo un cambio en la sociedad. A partir de este momento el concepto de inteligencia artificial, inteligencia artificial general, los temas apocalípticos, empezó a hablarse más del tema. El tema de sesgos que en algún momento deberíamos conversar en el tema de sesgos en los entrenamientos de inteligencia artificial. ¿Por qué los científicos locos son hombres con lentes y barba si le ponemos por ejemplo un inteligencia artificial y vamos a hacer un ejemplo, dibújame a un personaje hermoso porque esas características, o sea, podemos hablar un montón de sesgos. Entonces, ¿qué vino a hacer esto de chat de GPT? Me permitió interactuar con, me permitió interactuar con un software en la computadora como si estuviera conversando con un ser humano. Entonces, miren lo que tengo en pantalla, yo les dije, le escribí a este chat de GPT, construye dos tweets para una campaña de automóviles utilizando hashtag y emoticones, y emoji. Y fue, ¿no? Y fue. Pero por detrás, obviamente, tenemos que entender que no es que esta inteligencia artificial está creando algo de la nada, sino que, y ya más adelante vamos a ver una gráfica, tiene mucha información detrás que luego internamente, mediante mucha matemática y estadística, se combina para darnos una respuesta lo más cercana a nuestra pregunta. ¿Ya? Entonces, ojo, y hay que entender eso, que la inteligencia artificial no es que está creando algo, sino más bien de toda la información con la que se ha entrenado, se le ha proporcionado, internamente, a partir de nuestra pregunta, va a relacionar esa información para entregarnos algo que sea lo más cercano a nuestra intención en la pregunta o en la solicitud. ¿Ya? Entonces, y ese, y ese, y este lanzamiento de este chat GPT que democratizó el acceso es lo que hizo una innovación disruptiva. Ahora, todos tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas. Ahora, todos tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas. Y al, al estar democratizado, el boom. Entonces, yo siento que estamos viviendo una innovación disruptiva porque estamos teniendo un cambio en el comportamiento de la sociedad. Ahora, chat GPT para todo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que, qué es lo que nos está trayendo, ¿no? Por ejemplo, ya está en discusión y hace unos días estuve en una universidad discutiendo el rol de la educación. Miren, solo de noviembre acá, no ha pasado ni un año y en las universidades ya se está discutiendo el rol del profesor y la educación ante estas herramientas. Y, y, y viene y lo pueden buscar en algún momento, salieron profesores a marchar para que la gente no use calculadoras. ¿Sí o no? O sea, es imposible ahora no usar una calculadora. Entonces, ¿qué, qué, qué está sucediendo, ¿no? En Nueva York prohíben el uso de chat GPT. Luego está sucediendo que chat GPT pasa el examen de Google de ingeniería nivel 3 para un salario de 183 mil dólares. ¿Qué está sucediendo? Que chat GPT pasa el examen de leyes y qué está sucediendo que las universidades tienen que cambiar sus métodos de enseñanza. Solamente de noviembre acá ha causado una revolución no solamente en la forma en que consultamos, inclusive en algún momento se hablaba de que tiembla Google que ahora está chat GPT. ¿Qué pasó? Google sacó Bart, Microsoft se integró, miren todo lo que ha pasado en poco tiempo. Google sacó su Bart que es la competencia de chat GPT, Microsoft se integra, integra su buscador a esta inteligencia artificial conversacional generativa. Entonces, inclusive ya los términos se están permeando a la sociedad, ya inclusive el nivel de conversación ya no solamente está en ciertos círculos, porque esto se democratizó, se volvió una locura. Por ahí nos preguntan Prom Engineering en chat GPT y la verdad que es lo que pienso, obvio, es mi comentario José Luis muy personal, es simplemente algo que debemos aprender para cualquier cosa en la vida, es hacer las preguntas correctas. A ver, y no solamente para que chat GPT nos conteste correctamente, imagínense que estamos desarrollando un nuevo producto y tenemos que hacerle las preguntas correctas a nuestro posible cliente para que nos pueda dar un insight adecuado y poder desarrollar un buen producto. Entonces, Prom Engineering no es más que hacer las preguntas correctas, definir correctamente un problema para que la respuesta sea correcta. Garbage in, garbage out. Por más inteligencia artificial que tengamos enfrente, si hacemos una pregunta incorrecta, la respuesta va a ser incorrecta. Entonces, a la preocupación de las personas, voy a perder mi trabajo, soy diseñador gráfico y la semana pasada estuve en Quito y me hicieron esta pregunta, soy diseñador gráfico y voy a perder mi trabajo porque hay personas produciendo imágenes utilizando estas artificiales que vamos a ver y cuál es la respuesta ante eso. Yo le digo a la diseñadora gráfica, ¿tú utilizas Illustrator? Sí. ¿Por qué no utilizas un pincel? Porque Illustrator me hace el trabajo más fácil, más rápido, de mayor calidad. Ah, y entonces, ok, digamos por un momento que utilizas un pincel, ¿por qué no pintas con los dedos? Ah, porque el pincel me ayuda a hacer mi trabajo más fácil y más rápido y mejor. Ah, perfecto. ¿Y por qué estás pintando sobre un lienzo y no sobre una piedra? Ah, porque sobre un lienzo se pinta más rápido y mejor. Lo mismo es la inteligencia artificial que genera imágenes. Te va a ayudar a hacer tu trabajo más rápido y mejor. Claro que hay un montón de conversación alrededor de propiedad intelectual y todo, pero esa es otra conversación que me gustaría tener más adelante. Entonces, ¿quiénes van a perder el trabajo? Los diseñadores gráficos que no utilicen inteligencia artificial porque van a ser más lentos que los demás y el público, los clientes, van a pedir diseñadores gráficos que utilicen inteligencia artificial. Así que, no es que vamos a perder el empleo, no es que vamos a perder el trabajo, sino tenemos que surfear esta ola que está viniendo para no quedarnos atrás. ¿Ya? Entonces, miren lo que se viene, miren lo que se viene, y solamente para ser pedagógico, para ser pedagógico, hablemos de parámetros. ¿Ya? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de parámetros. ¿Ya? Entonces, imagínense que un parámetro es una columna de Excel. Para ser muy pedagógico, no lo repitan de fuera de esta sesión, no lo repitan. Imagínense que un parámetro es una columna de Excel y ese parámetro es un conocimiento. ¿Ya? Por un momento, imaginémonos una columna Excel y esa columna Excel es un conocimiento. Y a eso le vamos a llamar parámetro. Entonces, cuando salieron estas inteligencias artificiales hace algún tiempo, la primera tenía 94 millones de parámetros, 94 millones de columnas de Excel con un conocimiento en cada columna. Cuando llegamos a ChatGPT, el primero que salió allá por noviembre, tenía 175 billones de parámetros. Sabía 175 billones de cosas. Había una que cuando armé este gráfico, cuando conseguí este gráfico que iba a salir que se llamaba Megatron, tenía 530 billones de parámetros. Y ya de noviembre acá se habla que GTP4 tiene mil millones de parámetros. Es decir, mil billones de columnas y cada una con un conocimiento. Que cuando uno le hace una pregunta se mezclan matemáticamente, estadísticamente entre ellos para encontrar la respuesta más cercana a mi pregunta. Entonces esto es una locura. Miren la cantidad de información a la cual nosotros tenemos acceso para resolver nuestros problemas como una herramienta. Eso es lo que es una herramienta y hay que verlo como tal. No es como Terminator que nos va a aniquilar ni como Skynet. Es una herramienta. Y ojo, hay un montón todavía de discusión sobre el tema cuando ya hablamos de inteligencia artificial general. Es otra conversación. ¿Ya? Y espero que esta charlita les dé como que esa curiosidad. Ah, inteligencia artificial general. ¿Qué será eso? Algo que se llaman AGI. Los investigan. Ah, mira, eso es lo que es. Esto es lo siguiente. Ahí sí pongámonos preocupados donde hay una inteligencia artificial en general. Ahí sí como que, ok, pongámonos nerviosos ahí. Y ahora sí, vamos a hablar dos segunditos de Twitter, ¿no? Y lo pongo ahí a Elon Musk porque Elon Musk compró Twitter. Vamos a hablar dos segunditos de Twitter y porque es interesante Twitter, porque uno publica información de cada uno de nosotros de manera gratuita. Pone dónde estoy, dónde vivo, qué hago, qué no hago, una foto mía en la playa, de viaje, de mis hijos, a quién me gusta, a quién insulto, a quién alabo, qué miro, qué película veo. Todo estamos publicando constantemente en redes sociales y eso, evidentemente, para los que sabemos cómo conectarnos a esa información, la podemos extraer y analizar. Eso se llama minería de datos. Solamente para ponerlo como contexto, todo lo que publicamos en redes sociales es susceptible a ser analizado. Todo lo que publicamos en redes sociales, inclusive en plataformas como Yelp o Airbnb, cualquier cosa que sea publicada en digital, puede ser susceptible a ser analizado. Y nosotros en redes sociales publicamos un montón de información acerca de nosotros que permite a los investigadores hacer un montón de investigación. Entonces, vamos a la parte que nos interesa. ¿Cómo puedo utilizar Twitter y cómo puedo utilizar esta inteligencia artificial para generar contenido? ¿Ya? Dice, asistente anónimo, dentro del evento nos darán más información sobre el target, es decir, qué tipo de público es el influencer. Es correcto, asistente anónimo. El día lunes hubo una charlita con Benjamín, que es el 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 principal del hackathon y ahí hablaron un poquito más del tema, pero igual durante el hackathon va a haber mentores que te pueden ir contando desde el punto de vista del negocio qué es lo que hay que resolver. ¿Ya? Muy bien, entonces, para poder trabajar con el API de Twitter, ¿verdad? Y vamos a trabajar con lo primero que hay que tener es una cuenta de Twitter básico para poder trabajar con el API de Twitter y también estoy asumiendo que el 99% de las personas saben que es un API. Un API es una forma de conectarme a la información de Twitter en este caso. El API es al es una forma de que yo tengo para poderme conectar a la información de Twitter y utilizarla. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para utilizar ese acceso a la información es tener una cuenta de Twitter. Lo segundo abrir una cuenta en un portal que se llama developer.twitter ¿Ya? Para registrarte no como usuario de la plataforma que publica información sino como un desarrollador que va a utilizar las capacidades de Twitter. ¿Ya? Entonces, nos registramos como developer en la plataforma y creamos un proyecto y este proyecto nos va a dar unas credenciales ¿Ya? Que se llaman las API Key y los Access Token. ¿Ya? Una vez que abrimos una cuenta o si ya la tenemos nos registramos como developer en Twitter y nos van a dar unas credenciales para poder utilizar sus APIs que son las API Key y los Access Token. ¿Ya? Eso es como primer paso. Siguiente paso vamos a registrarnos en la plataforma OpenAI para poder tener acceso a las APIs y a la infraestructura que utiliza ChatGPT. Vamos a conectarnos a las APIs y a la infraestructura que utiliza ChatGPT para nosotros también generar nuestros contenidos. Esperen un ratito ya. Una vez que nos conectamos vamos a poder tener acceso a generar lo primero que les dije las imágenes. ¿Ya? Yo puedo digitar una una instrucción o lo que se llama un PROM ¿Verdad? Y aquí es donde se está desarrollando esto que hablamos un ratito la ingeniería de PROM es decir serlo bastante específicos y serlo bastante específicos y poder redactar correctamente lo que en mi cabeza me estoy imaginando que la imagen debería de ser. Ya. Si no han probado este tipo de herramientas pruébenlo y van a ver que al principio visualizar lo que yo quiero que se genere y luego trasladarlo a un texto para que la inteligencia artificial lo pueda construir al principio vamos a hacer cosas muy malas pero a medida que vayamos practicando y que y que encontremos la forma de trasladar lo que en mi cabeza está sucediendo hacia un texto y que eso me dé la imagen precisa es con la práctica y eso es lo que se llamaba lo que conversamos hace un segundito ingeniería de PROM ¿Ya? Entonces nos vamos a imaginarnos aquí ¿No? Cualquier cosa ¿No? Un grupo de personas escuchando escuchando una sesión una sesión de Zoom dibujado con un estilo anime steampunk así porque soy fanático del del steampunk Entonces vamos a ver qué genera la inteligencia artificial entonces esto que estamos viendo también es accesible a través de lenguajes de programación podemos acceder a la API a través de Python a través de ¿Qué más tenemos? de Java de PHP de lo que quieran entonces miren un grupo de personas escuchando una sesión de Zoom dibujado con un estilo steampunk de anime me encanta este de aquí me parece buenísimo ya lo voy a bajar entonces miren cómo se hace muy útil esa habilidad blanda de poder describir correctamente lo que necesitamos ¿Ya? Ahora ese paradigma de que los informáticos no tienen buenas habilidades blandas tenemos que irlos rompiendo de a poquito porque con el nacimiento de estas herramientas esta habilidad blanda de poder capturar e entender bien un problema y luego trasladarlo a una instrucción de manera correcta se viene súper importante ¿Ya? Entonces atención con eso esta lógica de entender correctamente un problema y poder luego trasladarlo o explicarlo a estos prompts para que me devuelvan una imagen o un texto correcto o un video ya se viene video o un audio es una habilidad que se está haciendo más necesaria ¿Y qué más tenemos? Una vez que tenemos acceso al API no solamente vamos a poder generar texto hay un montón de cosas que podemos hacer una vez que ya nos registramos y tenemos acceso a la infraestructura que se utiliza detrás de ChatGPT ¿Ya? Entonces una vez que obtenemos las credenciales también para conectarnos a esta API vamos a hacer un ejercicio ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio Entonces yo les voy a compartir luego a través de María a todas las personas que se unieron a la sesión les voy a compartir este código ¿Ya? Para que puedan jugar un ratito con esto Entonces ¿Cómo llamamos primero al API de OpenAI y luego cómo llamamos al API de Twitter para hacer una publicación a partir de un texto generado por Inteligencia Artificial ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos voy a asumir nuevamente que el 99% de las personas que estamos aquí entendemos que es una librería y para los que no una librería es como le enseño algún lenguaje de programación a hacer algo nuevo ¿Ya? Entonces cuando decimos ¡Ay! Vamos a utilizar la librería OpenAI es porque yo le voy a enseñar a este lenguaje de programación a usar OpenAI ¿Ya? Cuando digo voy a usar mi librería es porque estoy hablando de una lógica de le voy a enseñar algo nuevo al lenguaje de programación Entonces cargo las librerías que necesito para enseñarle a utilizar la Inteligencia Artificial de OpenAI y para que pueda utilizar el API de Twitter ¿Ya? Como esto queda grabado no les puse cuáles son mis credenciales para conectarme a OpenAI pero ahí las definimos y si hacemos play a este código si lo ejecutamos ¿Qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver lo que se llaman los engines ¿Qué son los engines? Son los engines son las acciones que yo puedo hacer con la Inteligencia Artificial ¿Ya? Por ejemplo este engine que se llama Whisper 1 me permite tomar un audio y transcribirlo ¿Ya? Este engine que se llama Whisper 1 me permite tomar un audio y transcribirlo este que se llama Babash este que se llama Text DaVinci 003 este que se llama DaVinci son diferentes versiones de de lo que se llama texto generativo es decir yo pongo un texto y puedo completar ese texto contestar preguntas etcétera entonces hay diferentes engines para lo que tú necesitas hacer ¿No? Hay engine para hacer preguntas y respuestas hay engines para escribir código hay engines para llevar una conversación como con un bot entonces tú tienes como que diferentes engines o características que tú puedes usar dependiendo de tu caso de uso ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar un engine que nos va a permitir construir texto ¿Ya? Listo Entonces ¿Cuál engine vamos a utilizar nosotros? El que se llama GTP3 3.5 Turbo que es el que nos da la mejor relación entre precio porque esto tiene un precio obviamente entre precio y cantidad de información que puede generar ¿Ya? Y hay una característica súper importante que se llama la temperatura mientras más pequeña la temperatura digamos que el texto generado entre comillas es más serio mientras más pequeño ese parámetro temperatura vamos a decir entre comillas el texto es un poquito más serio si incrementamos el valor de este parámetro temperatura como que se vuelve un poquito más loco y nos da y nos da información un poquito más creativa si queremos ponerle un término entonces ese parámetro es importante dependiendo de lo que queremos generar entonces como yo voy a voy a hacer un ejercicio de crear una campaña publicitaria voy a ponerle que no sea tan loco ¿No? que no sea tan tan loco porque a medida que ustedes prueben esa entre comillas libertad que tiene a veces hace que escriba cosas que no existen ¿No? y eso también es otro otro tema a debatir ¿No? como la inteligencia artificial no está creando y no sabe realmente el contenido que está poniendo sino que más bien es una asociación matemática que hay entre la información que tiene a veces hace relaciones entre cosas que no existen por citar un caso si uno dice construye una investigación sobre el fenómeno del niño entonces este inteligencia artificial construye la información y pone según el libro de Roberto Esteves sobre el fenómeno del niño publicado en el 97 esa referencia no existe sino que en la información que tiene de repente Roberto Esteves habló del fenómeno del niño en el año 87 y esta combinación de de información dijo que eh un asoció y construyó que Roberto Esteves escribió un libro cuando realmente no es así ¿no? Entonces siempre hay que estar pendiente con lo que esta inteligencia artificial construyen y en una charla que estuve hace poco definieron esta lógica de información que no existe como alucina en una charla que estuve hablando de inteligencia artificial el speaker habló en un término de alucina que la inteligencia artificial alucina es decir nos da cosas que no existe ¿ya? nos da cosas que no existen pero ojo no es porque miente sino más bien es porque hay una relación que la tomó como válida y por eso la expone ¿ya? Entonces en este caso nosotros vamos a decir vamos a construir una información con esta engine que sea así súper serio y que sea de máximo 80 tokens luego podemos discutir qué son los tokens y luego aquí en esta en este código vamos a tener lo necesario para conectarnos al API de Twitter y solamente entre paréntesis hay unos truenos y relámpagos acá por mi zona que parece que en cualquier rato se va la luz solamente por si acaso ¿ya? Dice un asistente anónimo inclusive si le pides que verifique la respuesta muchas veces la cambia correctamente es correcto acuérdate que detrás de este inteligencia artificial del contenido que genera hay una relación matemática entre la información y puede ser que haya algo que coincida con lo que tú estás buscando pero que no realmente sea verdad ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que cómo la usamos ¿no? Es una herramienta y dependiendo del uso que le damos la herramienta tiene valor para nosotros ¿ya? Entonces en este código aquí lo que estamos haciendo yo los voy a compartir asistente anónimo a través de María que les envié por correo los códigos ¿ya? Para que les envié por correo los códigos ahí les voy a dejar igual mi consumer key de Twitter pero igual les recomiendo que abran su cuenta de developer para que utilicen sus propias credenciales ¿ya? Entonces en este código ya está listo ¿cuál es la ¿qué es lo que hace este código? se va a conectar a Twitter y va a hacer una publicación ¿ya? Este código que está aquí lo que hace es se conecta a Twitter y va a hacer una publicación ya vamos a ver el ejemplo entonces miren donde pasa la magia yo le estoy diciendo le voy a pasar una instrucción a el API de OpenAI y le voy a decir escribe un tweet utilizando máximo 140 caracteres incluyendo espacios y emojis haciendo una campaña para el sorteo de una capacitación de Power BI utilizando emojis y el tono tiene que ser juvenil resalto la precisión con la que le estoy describiendo el resultado esperado ¿ya? eso es importante mientras más preciso seamos en la instrucción mejor va a ser el resultado entonces especifico que es un tweet 140 caracteres incluye espacios y emojis es una campaña para el sorteo de una capacitación de Power BI le digo que quiero que utilice y el tono que quiero que utilice atención si yo no sé que puedo ponerle tono a una conversación mal puedo yo pedirle eso a OpenAI a lo que me lleva es que tenemos que tener conocimiento digamos de marketing para poder hacer muy preciso en lo que queremos ya marketing storytelling entonces y he visto que hay una falsa expectativa de que sin saber nada ya puede ser el marketero más más bacán del planeta porque tiene internet artificial no vas a ser el programador más rápido del oeste porque ahora existe internet artificial tampoco vas a ser el diseñador más bacán porque ahora utiliza internet artificial sin saber nada tampoco para poder aprovechar al máximo estas herramientas obviamente tenemos que saber de diseño gráfico de marketing de programación entonces tampoco hay que creerse ese speech que he visto por ahí de que ya sin saber nada y con la ayuda de internet artificial puedes resolver todos los problemas ¿ya? Características específicas para validar que no existan errores totalmente de acuerdo asistente anónimo y la única manera de saber que no existen errores es porque sabemos algo ¿ya? entonces para sacarle el jugo al internet artificial para programar tenemos que saber programar para sacarle el jugo al internet artificial para poder construir mensajes efectivos tenemos que saber construir mensajes efectivos ¿ya? lo que nos ayudan estas herramientas es hacerlo más rápido y mejor ¿ya? entonces si le damos play miren le voy a dar play le estoy diciendo le envío la instrucción a la infraestructura de OpenAI y me regresa el texto y dice en respuesta a la instrucción que yo le envié me dice atención jóvenes ¿quieres aprender aprender a dominar Power BI participa en nuestro sorteo y gana una capacitación gratis Power BI aprende con nosotros entonces tiene las características que se le dio en la instrucción ¿ya? tiene características que se les dio en la instrucción 140 caracteres un tweet emojis construye una campaña miren miren no les dije no le dije cuál era la campaña dije construye una campaña ¿ya? entonces construyó una campaña participa con nosotros si en un ejercicio anterior que hice con este en este mismo caso no le limité con el número de caracteres y la campaña que me creó era etiqueta a tres a ver dale sigue todas nuestras cuentas dale retweet y etiqueta a tres amigos o sea todo eso construyó creó toda la estructura de la campaña pero ahora como solamente le estoy limitando un poquito solamente me dice dice acá está participa en nuestro sorteo y gana una capacitación gratis miren que tiene emojis y tiene hashtag tiene tiene esto yo lo copio y lo pego en un tweet y ya está la campaña entonces ya está generado el mensaje ahora vamos a publicarlo de manera automática en en twitter al final del bootcamp tener acceso a la grabación es correcto renato entonces vamos a ejecutar el código que me va a publicar el mensaje ¿no? bueno esto que voy a que voy a hacer se puede automatizar también ya no me dio el tiempo para automatizar esta lógica de autorizar para que pueda publicar pero ya también se puede ya se publicó ya se publicó y vamos a la cuenta y vamos a la cuenta vamos a hacerle refresh vamos a hacerle refresh porque estoy conectado con las credenciales de esta cuenta y voilà atención jóvenes ¿quieres aprender a dominar a Power BI? participa en nuestro sorteo y gana una capacitación gratis Power BI aprende con nosotros ya miren está publicado directamente desde el código entonces y pensando en el hackathon ¿no? y esto este ejercicio este ejemplo se hizo pensando en el hackathon donde el reto principal es mejorar los contenidos de los influencers que están dentro de la plataforma de Publifier podemos utilizar inteligencia artificial ¿verdad? construyendo unos prom a partir de ciertas características que la campaña demande imagínense que tenemos una campaña para comida de perros entonces podríamos en mi cabeza qué es lo que yo haría no es necesariamente lo que ustedes hagan podríamos construir una aplicacióncita ¿no? que me pida a ver ¿cuál es tu target? tal ¿qué producto vas a vender? tal ¿cuál es el tono de la campaña? tal listo enviar tenemos el mensaje ¿estás de acuerdo con el mensaje? sí publicar te fuiste ya chao que el texto se construya a partir de características que nos demanda el cliente ¿ya? este ejemplo será compartido los recursos de la sesión ¿Kerly? ¿cómo estás? la grabación y el código será compartido a través de María de OpenLab ya solamente le tengo que quitar las credenciales de acceso para que no usen mis credenciales sino que saquen sus propias credenciales nada más el hackathon Andrés es en el código en que tú lo quieras hacer en mi caso este ejemplo está hecho en Python porque yo soy Python lover enamorado de Python al principio nací con R pero ahora soy Python entonces el ejemplo es en Python entonces nada más pero de ahí tú puedes utilizar cualquier cosa que resuelva la problemática del del hackathon entonces que se me ocurre a mí porque planteé este ejemplo porque se puede construir acuérdense que la lógica es ya temas directamente el hackathon no sé si María las puede contestar directamente porque ahí sí no sé el detalle si vas uno si vas dos tanto tanto detalle no lo sé ya entonces ahí sí no sé cuál es esa cuál es esa interacción para contestar ese tipo de preguntas así tanto detalle yo parece que sé todo pero eso sí no lo sé sí al final al final vamos a recapitular lo que ya sabemos del bootcamp y del hackathon y todo lo que queramos preguntar listo gracias María entonces para terminar conmigo porque ya para que se queden con María este este ejemplo fue diseñado en función del reto del hackathon que es mejorar la calidad de los contenidos de los influencers porque lo que queremos es que más gente haga clic en los enlaces que comparten los influencers de esa manera todos ganan la marca que se publicita el influencer que gana por cada clic y pullifier que gana también por cada clic que le hacen a los influencers entonces si queremos mejorar los contenidos podemos hacer algo que a partir de los requerimientos del cliente porque el cliente nos da target nos da personalidad de marca nos da tono de la campaña beneficios de la campaña nos da características de los clientes eso lo podríamos ingresar en una plataforma y a partir de esas características generar un mensaje pongamos aquí cambiémosle aquí y tiene que ser juvenil cambiémosle y tiene que ser a un público de tercera edad veamos que sale el tono tiene que ser a un público de tercera edad veamos que sale no tengo ni idea acuérdense que la primera instrucción era para un público juvenil ahora y el tono tiene que ser a un público de tercera edad veamos que sale no tengo ni idea a ver vamos a poner play y veamos que construye atención abuelitos participen en nuestro sede y podrán ganar una capacitación gratuita no se queden atrás únanse a la era digital miren miren como cambió el mensaje no atención abuelitos únanse a la era digital no me parece buenísimo me parece fantástico el mensaje por ahí tengo ahí María puso algo perfecto listo bueno eso es lo que les quería contar terminé unos minutitos antes bueno terminó minutos antes porque tengo que salir también a a otra a dar clase entonces ya me toca salir volando entonces qué quiero que se lleven qué quiero que se lleven primero que esta inteligencia artificial que ha salido para mí es una innovación disruptiva ha cambiado nuestro comportamiento como sociedad o sea ya hay un antes y un después de que salió chat GPT segundo es una herramienta no nos van a dejar no nos va a dejar sin chamba esto nos va a dejar sin chamba si no utilizamos la herramienta si somos programadores que no utilizan inteligencia artificial vamos a producir código más lento que programadores que utilizan inteligencia artificial pero ojo para poder escribir código con inteligencia artificial tenemos que saber escribir código no nos podemos saltar ese paso y creer que no sé nada abro chat GPT y empiezo a escribir código porque hay muchos errores en chat GPT hay bugs que corregir hay código que afinar no siempre sale a la primera el código entonces para poder utilizar inteligencia artificial hay que saber del tema al que queremos entrar y lo otro que quiero que se lleven que ya lo voy a compartir a través de María de OpenLab es este código de aquí que me permite primero conectarme al API de OpenAI ustedes tienen que abrir una cuenta hay hay una capa gratuita que les va a permitir jugar un par de un par de un par de días probablemente y tienen que abrir una cuenta de developer de Twitter para que puedan publicar automáticamente y evitarnos el paso de copiar y pegar en Twitter y esta lógica de APIs nos va a poder permitir crear alguna aplicación que haga lo que en mi cabeza si yo estuviera participando como en el hackatón y ganarme esos mil dólares yo construyera algo que me permita definir qué es lo que quiero comunicar y luego luego ver el mensaje y aprobar el mensaje o modificarlo darle una manito de gato y publicarlo ya y luego esa misma aplicación ir midiendo si tiene el engagement necesario retweets like etcétera y que vaya aprendiendo en función de eso y que los mensajes se vayan adaptando en función de lo que ha tenido mejor engagement ¿ya? ¿cómo me gano la capacitación de Power BI? Andrés es un ejemplo nada más pero ya daremos alguna capacitación es un ejemplo nomás pregúntele a GPT si no están inundadas las calles antes de ir a su clase yo creo que es alguien que ella mismo tiene clases conmigo pero es por Zoom las clases así que no hay excusa de que estén inundadas las calles es por Zoom entonces para terminar nada más les dejo mis redes sociales para conversar un poquito más yo soy bastante conversón en Linkedin y en en Twitter en Facebook Instagram ahí más o menos tengo un podcast que se llama Aquí hablamos con datos y un blog en Medium que lo que trato de hacer es democratizar los conocimientos de Machine Learning para que cuando la ola nos alcance no nos ahoguemos y para terminar como dijo Morphew en Matrix se lo dijo a Neo el protagonista yo solo trato de liberar tu mente Neo pero tú eres el único que puede yo solamente puedo enseñarte la puerta tú eres el único que la puede cruzar que es lo que vimos hoy les acabo de enseñar una puerta como utilizar el API de Twitter como utilizar el API de OpenAI son ustedes los que tienen que cruzar la puerta y utilizar toda esta locura para hacer cosas chéveres sean curiosos sean insaciables rompan las reglas lo dijo Jeremy Guch de la empresa Trends Hunter y pues nos quedamos contigo María Bueno muchas gracias antes que nada Roberto realmente que lindo que a la final hayamos podido iniciar un poco antes y que hayan y las personas también se hayan podido conectar antes para poder participar de esta sesión bastante buena y por ahí ya les dejo dando varias ideas que pueden ir anexándolas a sus ideas para el día del hackathon y si ganan el hackathon si ganan el hackathon digan este premio lo recibo gracias a Roberto Esteves que el día miércoles me contó algo que sí puedo hacer nada más no es lo único que espero no quiero plata solamente espero el reconocimiento nada más sí y Gracias.